El Centro de Documentación de la Imagen de Santander, CEDIS, acoge la exposición fotográfica Sueños en blanco y negro, que repasa la trayectoria de José de María Vázquez, Campúa, organizada en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Incluida en el programa Foto España, está formada por una serie de imágenes que reflejan la realidad de una España que buscaba el optimismo en plena posguerra, con una temática y un tratamiento que pretendía levantar el ánimo. Hasta el 19 de septiembre el público podrá disfrutar de una parte de la obra fotográfica de Campúa, un artista multifacético capaz de recoger medio siglo de historia de España a través de sus fotografías, con historias que reflejan episodios duros y otros más alegres. La exposición profundiza la trayectoria profesional del fotógrafo, que abarca el final de la monarquía de Alfonso XIII, la República, la Guerra Civil y la dictadura franquista e incluye imágenes familiares de artistas, ciudadanos anónimos, así como de las principales personalidades de la época. Ubicada en la Sala Ángel de la Hoz del Cedis, se puede visitar de martes a viernes de 11 a 2 y de 6 a 9 y los sábados, domingos y festivos de 11 a 2.